Miento al decir que ya no te quiero Miento al decir que ya te he olvidado Y con el cariño de siempre Te canta con un surupo Centena Roberto Procciones El amor de toda mi vida Altair Domínguez Feliz aniversario Marcelino Centeno Pachi Yo juré con imagen Olvidarme de tu amor Ante tu adiós Prometí No puse a tu nombre Pa' acercarte de mi corazón Ante tu adiós por tu abandono Pero al final cantaré Pienso más en ti Y no sé disimular Y sonreír Miento al decir que ya no te quiero Miento al decir que ya te he olvidado El que ya te ha olvidado Miento al decir que ya te he 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 olvidado Pero te marcaré, pienso más en ti Y no sé disimular, tu sonrío Quiero decir que te quiero, quito decir que te amo Pero te marcaré, pienso más en ti Y no sé disimular, tu sonrío Quiero decir que te amo, te quiero Vivo en ti, te has olvidado, te has olvidado Tengo un saludo a ese saludo para Mosquillo Junior en Belagunde Feliz aniversario Marcelino Centeno No, no, no Gracias.